Tanto tiempo que vagué, sin tener a donde ir Ni siquiera en quien creer, no sabía, no sabía que hacer No sabía que existía un Dios a quien amar No sabía que existía un Dios en quien confiar No sabía que existía un Dios a quien amar No sabía que existía un Dios en quien confiar Más al fin yo encontré un amigo en quien creer Es Jesús mi amigo fiel, junto a Él eternamente viviré No sabía que existía un Dios a quien amar No sabía que existía un Dios en quien confiar No sabía que existía un Dios a quien amar No sabía que existía un Dios en quien confiar Música Música Música